hey soy isla garcía bienvenido a disrupt everything podcast series reinventarse a uno mismo de todas las formas posibles utilizar ese 1% que marca la diferencia enmarcar la diferencia y cambiarlo todo experimentar intentar diferente prototipar despuntar sobresalir de uno mismo y hacer accesible lo inaccesible hacer en la práctica lo que la teoría parecía imposible destrozar perfecto y habilitar imposible en este podcast encontrarás super hábitos habilidades núcleo ultra productividad la calibración optimización y sincronización de las cuatro dimensiones del potencial humano física emocional intelectual y espiritual entrevistas a los más grandes disruptores que he podido encontrar que conozco y a los que puedo acceder grandes líderes de la talla de robin sharma de la talla de sed gooding y personas completamente fuera del molde fuera de la caja de la caja espero que lo disfrutes y que resuene contigo que lo utilices que lo aproveches que lo maximices y que te suscribas des a la campana para que cuando haya nuevos episodios te notifiquen que le des un like para poder alcanzar a más personas y cualquier duda pregunta petición invitado lo que sea espero tu comentario porque lo vamos a tener muy en cuenta y tan pronto como pueda responderé gracias por tu gracias por sobresalir y gracias por encontrar el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti bienvenido a un nuevo episodio con la reinvención con la disrupción con la interrupción de que hay en parar de hacer las cosas que hemos hecho hasta hasta hoy y cambiarlas por unas más potentes más positivas de mayor impacto bienvenidos a una cita con con el cambio que importa con la con la re evolución de de una persona como por personal y como profesional no sólo desde el aspecto meramente institucional o meramente ejecutivo empresarial sino también desde el estilo de vida y desde el ser humano esto es un nuevo episodio de disrupt everything podcast series o lo que es lo mismo como reinventarse a una mismo yo soy isra garcía y hoy tengo un invitado para mí muy especial porque lo conozco de prácticamente toda la vida del mismo barrio que está haciendo cosas muy potentes bajo mi punto de vista y por eso quería que estuviera no bajo el mío y el de muchos a los que está muchos y muchas personas a las que está ayudando y por eso quería que estuviera en este en este episodio una persona que realmente le ha dado una vuelta a la forma de concebir la espiritualidad que hoy todos tenemos que cuando hablas con alguien de espiritualidad siempre acabas en meditación o en yoga tristemente pero juana juan antonio reich nos va a contar mucho más yo os presento a juan antonio reich o de al orientador psicoemocional en proyectos personales y una persona que está como digo para mí reinventando la forma de sólo no sólo de concebirla sino de practicar que es todavía más importante la espiritualidad juana bienvenido tío qué tal ira bienvenido a ti bueno gracias por darme la bienvenida eso es lo que quería decir bueno estoy te hablo desde colombia ya sabes que he viajado a cada colombia a hacer un taller con un grupo ya llevo como 10 días aquí haciendo con varios grupos y has tocado tres temas excelentes primero como bien has dicho nos conocemos de toda una vida y es cierto que tocaste un tema llamado no repetir siempre lo mismo conocido como programaciones repetitivas tocaste la espiritualidad el yoga y la meditación yo creo que con eso podemos hacer un un bonito mensaje a la gente no porque así de mi parte con esas palabras vamos a llegar lejos seguro absolutamente juan antonio perdona perdona me decías no dale 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 tranquilo me flipa me flipa porque porque la historia de juan antonio sin inter intensa intensa con una con una profundidad muy muy inspiradora y muy motivacional y además sobre todo muy 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 hecha muy hecho a sí mismo que al final es de lo que es de lo que trata este podcast de personas que se han reinventado a sí mismas y se han construido a sí mismas juan an cuéntanos para no desvelarlo yo y no romper la magia cuáles han sido esos hitos o esos momentos cruciales que han hecho a juan an a juan antonio reich la persona que soy desde desde muy pronto porque has pasado de estudiante de electricidad a una persona que está viajando por por inglaterra por bután nepal perú francia y ha creado una escuela llamada escuela mito que ahora hablaremos después de ella en el cual ha conseguido transformar vidas como 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 pasas de ser un estudiante de electricidad a llegar a este punto entonces como conectamos esos puntos juan juan antonio lo dejo en tus manos yo cuando cuando me preguntan eso dije empecé estudiando sobre la luz y hoy en día sigo trabajando para la luz no es una forma de expresar si realmente bueno cuáles son esos hitos desde bien pequeñito hasta día de hoy yo yo siempre he tenido como un mensaje interior que me decía que yo es una connotación religiosa pero no tiene nada que ver con la religión lo que voy a decir ahora es muy importante esto porque religión significa religarse no significa institución es algo es un proceso interior ese proceso que que tú hablas de transformación ese proceso es generar un una un religie interior porque cuando hablamos de la espiritualidad la gente piensa que bueno que tiene que hacer un camino de espiritualidad y yo quiero recordar y siempre lo recuerdo que nosotros ya somos espíritus en una experiencia material es totalmente todo lo contrario o sea nosotros realmente somos espíritus en una experiencia material entonces la evolución espiritual es a través de la materia si no es imposible por eso todas las instituciones religiosas han dicho lo contrario por eso la considero que la espiritualidad ha quedado muy lejos del ser humano porque está muy mal concebida y muy mal comprendida y eso es importante que quede claro porque espíritus ya somos entonces realmente lo que estamos viviendo en este plano llamado la tierra es una experiencia material a través de este cuerpo llamado el cuerpo humano entonces la espiritualidad máxima de aprender a manejar el cuerpo humano ahí sería una de las cuestiones pero bueno tú llegas tú ya sea en eso me imagino que lo entiendes ahora mucho más adelante pero qué pasa desde el bien principio de este cuento con juana juana yo tenía un mensaje interior interior de verdad una cosa que cuando me hablan de las religiones yo miraba yo decía bueno realmente yo no creo en lo que dicen las religiones las instituciones no 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 me resonaba pero te estoy hablando de bien pequeño de bien pequeño era una cosa que no me resonaba pero bueno a nivel social pues haces lo que hacen todos y ahí estás pero en la parte interior no era así era un sentimiento totalmente distinto entonces yo viví un proceso que yo le llamo un proceso de vacío existencial sobre los 19 años aproximadamente en ese vacío existencial lo que ocurre es que bueno conecto con otras otras alternativas por fuera de lo que es la medicina convencional porque lo que me diagnosticó la medicina convencional no lo compraba o sea realmente no lo compraba porque yo no necesitaba ningún tipo de medicamento para lo que yo estaba viviendo no era cuestión de medicamentos era otra cosa y luego la medicina convencional lo que lo de siempre depresión y ansiedad que de hecho cuando empiezas a estudiar esto la depresión quiere decir 19 años a la ansiedad si eso me ocurrió con 19 años entonces ahí cuando vivo este este camino alternativo recuerdo que la gente porque me sané bastante rápido o comprendí empecé a comprender no pero la gente me decía ya pero tú eres muy creyente yo decía no es todo lo contrario y ahí empezó a surgirme un mensaje en la cabeza que yo nombraba que era yo no creo en las instituciones pero hay algo de cristo que tiene algo de él que cuando yo cumpla 33 años conectaré con él o con algo de él y dedicaré mi vida a ellos tú fíjate qué mensaje interior yo tenía pues a partir de ahí o sea pero una cosa que eso te va y te viene y lo tienes adentro cuando yo empiezo a cumplir 27 28 ese mensaje era muy fuerte era una sensación de que yo iba a llegar a los 33 y mi vida iba a dar un vuelco total iba a ser totalmente distinto a lo que yo conocía y así fue así fue empecé a de repente llegó a mi vida un documental llamado la historia oculta de cristo y ese documental me llegó mágicamente o sea yo en ese proceso de electricidad que tú nombrabas yo entré en una empresa a nivel mundial muy importante en el mundo de la cosmética y en esa empresa yo entré de mantenimiento eléctrico con las maquinarias pero en mi proceso personal fui creciendo hasta llegar a ser comercial durante 12 años en esa empresa y visitando un día una clienta estábamos estoy hablando yo tenía 31 años aproximadamente y estaba me estaba contando una cosita que ella le había ocurrido de salud y tal y yo siempre decía lo mismo bueno trata de encontrar otras alternativas porque puedes ver más cosas no te quedes con lo bueno hablando de eso me dice oye creo que tengo algo para ti y me quedé ahí sí y tienes algo para mí de que dice mira no lo sé me llega algo interior que te tengo que dar algo y la chica se va para adentro y cuando vuelve traía unos dvds un documental a su espalda y me dice antes de darme lo dice creo que me estoy arrepintiendo porque yo esto nunca se lo conté a alguien que lo tengo dice pero creo que te lo tengo que dar a ti y me dio un documental que se llama así como he nombrado y claro en ese momento no entendí tampoco entendí no es que yo ese mensaje lo tuviese lo tuviese presente constantemente ya me venía el mensaje pero ya sabes como es la vida automática o programada que estás tan inmerso en lo real en lo que es la materia que ni siquiera consideras cuestiones que vienen de otro lugar que también están dentro de ti pero es de un nivel más espiritual vamos a llamarle y en ese momento no lo percibí pero bueno fui a casa le comenté a paula le digo mira paula me ha ocurrido esto bueno y eso que es vamos a verlo y me puse a verlo y cuando llevaba aproximadamente este documental dura aproximadamente 16 horas yo lo he podido leer ver más de 25 veces porque no daba crédito de algún modo a lo que estaba escuchando porque al minuto o sea a la media hora o a la hora de estar escuchando eso mi cuerpo vibraba sentía una fuerza interior tan grande que yo no sabía lo que me ocurría y ahí bueno a paula la tenemos de testigo yo le dije paula yo esto no sé si es verdad yo lo voy a experimentar en mi vida si esto es verdad yo voy a dedicar mi vida a ello ahí recordé el mensaje que tenía años atrás ahí me conectó el mensaje anterior dijalá pero si este mensaje yo lo tenía bueno y ahí empecé a verlo todo a relacionarlo todo y así fue como empecé a descubrir porque este documental nada tenía que ver nada tenía que ver con el cristo que la iglesia nos ha vendido si nos tenía que ver con un maestro de tras de transformación personal donde tenía una metodología por la cual era una metodología que funciona funciona este cuerpo y este plano llamado la tierra y la conexión que tiene espíritu cuerpo y la tierra claro esto para mí era novedosísimo para mí en lo particular y ahí empecé a tener que estudiar profundamente cada libro que nombraba el hombre este yo iba a encontrar a contrastar la información y hasta llegar al 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 punto que que habían hay vasijas encontradas en en los manuscritos del mar muerto en najamadi se encontraron varios artículos donde hay una vasija que es que pone cristos de goestais en una vasija que significa cristo el mago y a partir de ahí ya empecé a estudiar a aplicar todo lo que iba aprendiendo y ahí es donde me di cuenta que la espiritualidad es otra cosa totalmente distinta a lo que nos habían contado porque realmente si podría definirte a cristo rápidamente sería un maestro de transformación personal así sería que juana dicho algo interesante la la espiritualidad es algo diferente a lo que nos han contado con tu experiencia que ahora ahora hablaremos de dónde has estado qué has hecho qué es qué es entonces según tú para ti con tus estudios con tu conocimiento la espiritualidad hoy la espiritualidad es la capacidad que un ser humano tiene de crear la realidad que quiere o sea el nivel espiritual esto en las culturas de la ética es cuando cuando tú vas a hacer una iniciación a una cultura iniciática la iniciación depende de lo capaz que seas de hacer que llueva por ejemplo te pongo un ejemplo o lo capaz que seas de hacer que aparezca una vez cuando tú dijiste es que va a aparecer en el momento exacto cinco días antes dices cuando tú esto tengo bastantes testigos que lo pueden corroborar porque estaban allí cinco días antes dices en mi segunda iniciación lo que va a ocurrir es que va a aparecer no un cóndor sino dos porque es mi segunda iniciación y que ocurra eso es eso es un un camino espiritual el camino espiritual conlleva y ahí ya tenemos que empezar a hablar el poder de la palabra porque dios no es dios sino dios es el verbo porque el verbo fue el creador y no ningún dios externo a nosotros porque el verbo la palabra y ahí empieza a tener que haber un camino interior de entender qué es la palabra que fuerza tiene que es el verbo que fuerza tiene que es el creador de todo lo que estamos viendo y entonces entonces estamos entonces hay mucha controversia entre entre lo religioso espiritual ahora quieres decir que es una nueva dimensión si a mí me si a mí me preguntaran qué es la espiritualidad todo lo contrario una religión listo ahí lo ahí te lo cuadro porque ya te digo que debemos separar una de dos cosas claramente te vas a las culturas verdaderamente espirituales y lo último que te encuentras es una religión lo último que te encuentras en una religión y te vas a una cultura realmente espiritual y se mide tu espiritualidad por la capacidad que tienes de crear la realidad que tú quieres o sea ahí está las experiencias cuáles han sido esas experiencias que tú has tenido con otras culturas otros estudios los estudios que has realizado y la formación especial que ha realizado y lo que ha surgido a partir de eso Juanan mira esto es muy bonito tú te vas a una cultura indígena vale o una cultura antigua ancestral y tú crees que te van a encontrar lo que se suele ver no todos rituales y tamborcitos y que eso está bien porque también hay que trabajarlo porque es una conexión sacerdotal fíjate la religión es una institución sacerdotal y el sacerdocio es un estado espiritual interior de cada ser humano o sea todo ser humano tiene que lograr tener lo que es un grado sacerdotal interior porque el sacerdote es el que une el espíritu a la materia pero claro eso quedó para instituciones no queda para el ser humano tú entras a una a una cultura iniciática y tú tienes que lograr un grado sacerdotal y para eso te pones a estudiar o sea no estamos hablando de que te pones a lanzar alrededor del fuego eso es lo que se ve te pones a estudiar por ejemplo en los grandes hay una cultura que es la cultura kero que te pones a estudiar con ellos y tienen toda la codificación del universo y tienes que estudiar biología cómo funciona el cuerpo cómo activar los códigos del adn para poder mejorar tu conexión espiritual con tu cuerpo cuáles son las técnicas que manejan la materia o sea estamos hablando que son científicos milenarios o sea cuando la ciencia no existía quiero recordarle a la humanidad o al quien escuche que la ciencia tan sólo tiene 150 años no tiene más estas personas tienen más de tres mil años de antigüedad cuatro mil años de antigüedad y siguen vivas van a sus culturas allí no hay policía no hay cárcel no hay hospitales no hay nada de eso y viven por por cientos de años o sea tenemos que recordarnos que tenemos más capacidades de lo que nosotros pensamos es cuando tú vas a una cultura verdaderamente iniciática porque hay de todo ya sabes pero por lo general la gente va a hacer turismo y te garantizo que no les enseñan nada se actúan a la cultura iniciática y te hacen ver lo que quieres ver y punto te hacen ver lo que quieres ver y punto no te enseñan absolutamente algo de lo que ellos tienen porque es realmente sagrado ves sagrado lo sagrado va de parte del ser humano no de las religiones ni de las instituciones entonces claro cuando tú empiezas a descubrir todo esto yo viajado por cuatro veces a los andes he viajado al nepal he estudiado el cristianismo originario estudiado budismo he estudiado cultura andina y realmente lo profundo de todo esto es que te podría decir cristo estudiaba todo esto también y lo enseñaba porque te van a aristóteres sócrates y platón a grecia y estudiaban lo mismo y enseñaban lo mismo o sea entonces todo tiene una misma conexión no claro tiene todo un origen cuál dirías el poder es ese exacto eso te iba a preguntar cuál es ese hilo conductor entre entre según tú los griegos según las culturas mayas por ejemplo según la religión cristiana cuál es ese hilo conductor el hilo conductor y ra es una metodología que hace que desarrolles todas las capacidades del manejo de tu realidad que si le tu economía no es la que quieres que aprendas a saber por qué no es si no no es o sea no es desde adentro si tu economía no es la que tú quieres desde adentro porque no es tu economía si la salud no es la que quieres porque desde adentro no tienes esa salud y así cualquier área de tu vida tus relaciones tu trabajo o sea realmente tienes que aprender a descubrir que el hilo conductor es el manejo de tu realidad de tu realidad propia y entonces la realidad propia está dentro no está fuera hay una gran diferencia entre lo real y la realidad lo real es lo que ocurre a nivel material o sea lo que estamos viendo en la materia la realidad es la paz yo estoy percibiendo de lo que está ocurriendo en la materia y eso que yo percibo es lo que mueve la materia y como y cómo podemos nosotros alterar esa realidad cambiar esa percepción mira esto es de algún modo de esta manera nosotros estamos aquí en este plano dentro de un cuerpo sí y somos una unidad una unidad una unidad espíritu materia pero esa unidad vive en tres mundos totalmente distintos estos tres mundos son un mundo psíquico que es un mundo de creencias y de palabras un mundo energético que es un mundo de emociones y de imaginaciones y un mundo físico y real o sea hay un mundo psíquico un mundo energético emocional y un mundo físico estos tres mundos yo le pregunto a la gente cuántas veces has pensado una cosa ha sentido otra has dicho otra y has hecho otra por lo general siempre la gente no puede decir lo que piensa la gente no puede hacer lo que siente esa división es el caos que estamos viviendo a nivel social porque hay una desintegración interior cuál es la metodología que unen todos y que todos tienen como secreto pensamiento palabra emoción unido a tu acción pero todo eso necesita de un proceso de primero empezar a reconocer como decía buda quién es el que mueve tu lengua cuando tú hablas es el primer proceso de aprender a que adentro de nosotros hay un programa que habla por nosotros y como él habla es la conexión con la materia al hablar automático crea automático eso lo tienes en todas las culturas por eso fíjate que las religiones todas las religiones que es lo que quieren que es lo que veneran una oración porque la oración es la capacidad de integrar tu idea tu palabra tu emoción y llevarlo a cabo tu acción es todo una unidad interior entonces entonces va todo va todo unido a lo que lo primero lo que hay en tu mente luego cómo lo verbalizas y luego llevarlo a la acción es un pago con tres pasos y cómo cómo podríamos aplicar eso si vamos a poner una palabra la palabra mente porque si lo bonito de esto era aprender a a ver qué decimos cuando hablamos esto es muy importante que digo cuando hablo si hablamos de la palabra mente la mente es el todo según la parte gnóstica tú las leyes universales te dice una de las primeras leyes universales que pueden encontrar en el hermetismo de hermes tres registro una enseñanza que viene de egipto te dice que todo es mente es una de las que igual que es la ley de mentalismo en lo que estamos viendo en esta parte y en grecia es el todo es mente vale o sea en la 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 en el todo es mente pero hay que entender la mente como un todo en el sentido que la mente no es lo que pensamos lo que pensamos es nuestra parte estructural psíquica la mente sería lo resumo porque esto nos llevaría mucho tiempo explicarlo pero la mente sería la unión de todo la unión de tu idea de tu emoción y de tu palabra eso es un contenedor llamado la mente porque la mente va a tomar esto ya tenemos que empezar a comprender a qué obedece las partículas cuando son subatómicas todavía antes de ser materia y obedecer a tu mente pero tu mente es la unión de la idea de la palabra y de la emoción eso es lo que es la mente eso sería la parte más espiritual luego la parte material que es caminar hacia eso unir la mente con el cuerpo no sé si has visto y ahora que estoy acá en colombia el otro día me dijeron gente que bueno que se mueven estos mundos claro es que carlos vives también es un un estudiante de todo esto me decían yo no lo sé a mí me lo decían de este modo porque ahora acaba de salir una canción de melendi con carlos vives y al final de la canción te lo dice muy claro conecta o sea despierta te dice bien claro mira la 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 canción se llama arrepentido arrepentido en enseñanza gnóstica es metanoía y metanoía te dice que es la lo primero que tienes que hacer ahora por donde empezamos para salir de tu programa para salir de tu programación o lo que tú has dicho de tu tu repetición el sistema es la metanoía o el arrepentimiento que está mal traducido es metanoía pero la traducción en el español es arrepentimiento que significa metanoía significa tienes que ponerte una meta más hay una meta nueva por eso significa metanoía es meta nuevas pero meta a su vez significa más allá de tienes que ponerte una meta nueva más allá de lo conocido eso es el título de la canción imagínate pero eso la gente no sabe pero luego en el quiere decir que que hay un mensaje que que no estamos viendo en la mayoría de las cosas que percibe que hacemos cotidianamente no claro fíjate la canción dice eso sólo en su título mira si es interesante pero termina la canción diciendo despierta conecta tu cuerpo mediante la mente a la fuente que hemos dicho mente cuerpo espíritu conecta tu cuerpo mediante la fuente mediante la mente a la fuente y así sabrás lo que grita el planeta que mueve lo que no ves porque crees que es inerte tú crees que eso en una canción no es un mensaje bellísimo para el ser humano sea lo que este es la que en tu mente es la que mueve lo que no ves que luego se convierte en lo que ves y eso tiene este planeta tú imagínate que no 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 perdona pero sigue 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 sí perdona no digo tú imagínate el poder que tiene un ser humano cuando esto lo conoce entonces de ahí pasas como tú has dicho de ser un electricista que creo que es un trabajo honradísimo absolutamente como todos los que he hecho he sido camarero he sido he trabajado de albañil de peón de carpintero de electricista de lo que ha sido necesario lo he hecho porque a mí me ha gustado siempre bueno hacer y vivir haciendo y llegar hasta aquí con todo lo que recorrido me he dado cuenta de qué bonito es el poder que tiene el ser humano que no necesita pelear con nadie ni con nada cuando entiende que todo está dentro de él porque dejarías de pelear con los demás absoluto cierto cierto y como 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 llegas al final es como como que le podríamos decir a alguien que está escuchando este este podcast este esta entrevista esta conversación entre entre dos amigos y por supuesto dos personas en mi caso que que admira mucho tu trabajo que has hecho tu camino también te agradezco escuchas sí 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 no decía que lo que estás diciendo que te lo agradezco muchísimo y sobre todo la oportunidad de poder hablar a la gente a través de ti de verdad que muchísimas gracias y ya sabes que te honro con ese cambio que tú también has proporcionado en tu vida o sea que el amor es mutuo es mutuo mutuo eso es bellísimo lo que te decía es que en estos ocho años que es que le podríamos decir a alguien que está escuchando este podcast porque claro hay mucho pero qué dirías tú que es de todos estos ocho años de haber pasado pues bueno participan en culturas ancestrales como la egipcia la griega la inca maya hindú atlante que que podrías decir tú a alguien que sería lo más importante para empezar a andar ese camino de conocerse a uno mismo y de poder cambiar las cosas desde dentro para para crear una espiritualidad que realmente sea accionable y que cambie como tú bien has dicho cuerpo mente espíritu como por dónde empezar y que sería lo más importante bueno mira para mí el mensaje es la el yo he medido la evolución de la humanidad de esta manera yo entiendo que la evolución del ser humano el tiempo que nos lleve o sea no es el tiempo que nos va a llevar nos podrá llevar 100 son los miles de años yo no lo sé pero bueno yo estoy haciendo aquí poniendo mis semillas y mi granito en esa evolución es el primer paso es ser responsables de nuestra propia vida es terminar con la víctima adentro de nosotros no podemos seguir victimizándonos de que todo el mundo tiene la culpa y nosotros somos víctimas de un sistema somos víctimas de una realidad que no es realmente así esa víctima habita dentro de nosotros la tenemos que desconectar y empezar a ser responsables y hacernos cargos de nuestra propia vida ese es el primer paso ¿cómo lo hacemos? ¿cómo hacer eso Juana? ¿cómo ser un ser responsable? ¿cómo tomar ese liderazgo de nuestras propias vidas? porque al final es una especie de autoliderazgo mira fíjate yo me hago responsable a través de hemos dicho la importancia de la metanoia ¿sí? para salir de una repetición tengo que ponerme una meta que me lleve más allá de lo conocido más allá de la repetición ¿sí? y ahí empezar a darme cuenta que todo lo que va a ocurrir desde que yo elegí llegar a esa meta hasta que llegue todo eso es mi programa que tengo que limpiar día a día no es el otro que vino a decirme que no, no es ese que vino a decirme que no es una limitación mía y entonces voy a tener que aprender por qué motivo yo me estoy frenando y no es el otro el que me está frenando sino ver la responsabilidad donde entra ¿por qué me estoy frenando a ir a tal lugar si yo dije que voy a ir a tal lugar? eso es el verbo, el verbo es una palabra más una acción Juana, esto requiere un nivel bastante importante de autoconciencia ¿no? esto es despertar de la conciencia, estamos en la era del despertar de la conciencia ¿cómo despertar un poquito más? ¿cómo ayudar a las personas? despertar la conciencia es eso, mira yo para mí es si nuestro programa se manifiesta hablando automáticamente la primera parte para despertar conciencia es escuchar lo que hablo en lo que digo ¿por qué? porque digo que... ¿puedes explicar esto un poco más? por favor, ¿a qué te refieres con esto? sí, claro, hay un ejemplo que lo he escuchado un ejemplo que lo he escuchado por miles de veces que es un ejemplo que dice mira, este ejemplo es real este ejemplo es real y esto ocurrió en el grupo de amigos del WhatsApp de toda la vida, tú los conoces a todos ¿vale? no voy a nombrar, no voy a decir nombres pero esto ocurrió y es real y si hay alguna duda le preguntamos a la persona y él mismo va a decir sí que fue, aunque yo no le di importancia al tema pero no quiere decir que no ocurriera había un chico en concreto que escribía constantemente en el grupo ya sabes, los grupos del barrio son así estoy hasta los huevos de buscar trabajo llevo seis meses buscando trabajo estoy hasta los huevos muy bien entonces, a lo que yo le digo oye, ¿por qué mañana no sales a encontrarlo? hay una diferencia muy grande en el verbo buscar y encontrar porque buscar, ¿qué detona? que no encuentres si tú quieres buscar algo lo mejor que es no encontrarlo para que sigas buscando que es tu deseo aunque tu deseo es encontrar tú dijiste que tu deseo es buscar mira lo que es despertar conciencia yo le digo oye, ¿por qué mañana no se te ocurre salir a encontrarlo? se ríe y dice vale, mañana salgo a encontrar trabajo al día siguiente encontró trabajo después de seis meses solo detonar ese verbo al día siguiente encontró trabajo al día siguiente le digo ah, qué casual ah, eso es una chorrada bueno, ya sabes vale, perfecto pero ocurrió ocurrió ¿y por qué ese cambio de encontrar a buscar? ¿dónde está ahí? ah, ¿dónde está la diferencia en un verbo? el verbo es el que crea las cosas si yo quiero buscar algo ¿por qué es? porque no lo tengo ¿es así? digo, cuando yo busco algo ¿por qué motivo es? porque no lo tienes, claro porque lo quieres encontrar no, no lo encuentro no lo tengo lo busco lo buscas lo quieres encontrar pero no es lo mismo encontrar que buscar buscar es una cosa que significa no encontrar mientras tú buscar es que no encuentras ¿es eso o no? hay que estar muy atentos si yo quiero buscar lo principal que es no encontrar para seguir buscando porque lo que quiero es buscar yo informo a mi universo quiero buscar trabajo o estoy buscando trabajo por lo tanto si lo que yo informo es buscar no tiene nada que ver con encontrar sino justo lo contrario no encontrar entonces no encuentro para así seguir buscando porque yo informo ahora aquí hay un tema yo informo de que quiero buscar ahí hay que ver por qué motivo quieres buscar y no encontrar ahí entra donde tenemos que entrar en su programa es un proceso de transformación personal ese es el camino espiritual el camino espiritual es empezar a darte cuenta que tenemos un programa dentro ¿por dónde empezar a cambiar ese programa? yo siempre digo lo mismo solo estar escuchando esto ya empiezas a cambiar el programa porque reconocimiento es liberación solo reconocerlo estar alerta solo reconocerlo ya empiezas a estar atento o sea ya sabes que hay otra cosa hoy cuando escuchas este programa ya sabes que hay algo más por lo tanto estar atento si te duermes te dormiste otra vez te dormiste porque quisiste pero mira la canción que hablábamos despierta despierta claro ahí dale dale disculpa disculpa no 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 estaba digo que ahí empiezan a entrar las palabras yoga y meditación hemos dicho que íbamos a ponerlas en juego también y así vamos moviéndonos por culturas para que vean que yo no hablo de religión mira que Cristo no era cristiano que cuando Cristo era maestro el cristianismo no existía y cuando Buda era maestro el budismo no existía esto tiene que estar bien claro porque si no parece ser que Cristo no era cristiano hay algo que es que no es sobre religión sino sobre el el entender como como la espiritualidad se puede concebir se puede practicar de una manera diferente a la que hasta día de hoy hemos hemos conocido hemos conocido perdona y te había interrumpido porque ibas ahora a hablar sobre cómo el yoga y la meditación entran en juego claro entonces fíjate ahora nos vamos al budismo por poner y de lo que estamos hablando tomamos el yoga y la meditación yoga es una palabra que viene del yugo estar atado a por lo tanto el yoga es una práctica de soltar programaciones lo que pasa es que aquí no ha llegado así aquí no ha llegado de ese modo pero el verdadero yoga era una práctica y bueno los que hemos tenido la suerte de seguir caminando y seguir queriendo encontrar más hemos encontrado o yo en este caso he encontrado y me he dado cuenta que lo que significa la palabra yoga que es la traducción es yugo estar atado a y el yoga es la práctica que te suelta del programa para eso conecta con la meditación mira como lo nombré me edito ves tengo un programa que está editado pero yo me tengo que editar un nuevo programa el primer paso es escoger vivir la vida que quieres vivir no la vida que vives o sea tendrás que aprender a editar tu vida para recordártela todos los días ahí entra la oración tibetana o sea la oración tibetana a través de la meditación es aprender a soltar el yugo ves que diferencia tan grande y para esto yo tengo que tener una edición personal mía particular quiere decirse qué historia quiero vivir porque ya eligieron por mí una historia que es un programa pero a día de hoy yo quiero cambiar esto quiero ir más allá de esto primero tengo que saber qué quiero vivir cuando empiezo a decir quiero vivir tal cosa eso es una edición es editarme eso es me edito empiezo a editarme y entonces todas las mañanas hago un trabajo de 10 minutitos donde me recuerdo me edito me recuerdo a mí lo que quiero lograr en mi vida y luego lo digo lo nombro quiero tal cosa pero claro el tema está si digo yo lo que quiero es buscar trabajo listo ahí está la falla tengo que escuchar ves eso es la meditación escuchar lo que digo y dice ah no yo lo que quiero es encontrarlo lo nombro y ocurre y el yoga es el que me suelta del buscar y me conecta con el encontrar así ha sido un ejemplo que creo que se puede entender pero todo esto es profundo o sea es un trabajo de transformación personal yo quiero que la gente entienda que cuando vinimos a este plano vinimos a a aprender a manejar este plano si no es la que hemos venido aquí hemos venido a aprender a manejar el cuerpo mira el otro día en el taller yo conozco en el mundo gente interesantísima con una evolución tremenda y había una mujer que me decía vinimos a este lugar a aprender a ser humanos y creemos que ya somos humanos no no venimos a aprender a serlo es decir se ha aprendido a manejar el cuerpo humano a manejar tus emociones a manejar tus palabras a manejar tus acciones porque todo eso lo que hace es crear la realidad que tú quieres y a eso se le llama magia convertir los sueños en realidad recordar a la gente que la palabra más importante de la magia es el abracadabra que es lo que hace el abracadabra es lo que manifiesta pero no lo piensen así piensen que abracadabra en su etimología original y lo pueden encontrar en la wikipedia o sea no hace falta ir muy lejos en hebreo y en arameo significa lo mismo que la traducción es abracadabra bueno es un en su lenguaje o haberajedabar en otro lenguaje estos dos en hebreo y en arameo que significa yo creo la realidad conforme hablo ahí está la importancia ves o sea todo lo que esconde todo todo todas ese hilo conductor que preguntaste es esto que estamos hablando y más allá de que nos tomemos el trabajo ya de despertar y evolucionar si no lo hacemos ahora lo haremos en otro tiempo como tanto tiempo hemos estado por aquí seguiremos estando pero este es nuestro legado si no no estaríamos aquí y de todo eso de todo porque porque han sido como decía antes han sido ocho años de transformación yo yo recuerdo hablar contigo en fiestas de monstruos cristianos en en Alcoy y el cambio y el cambio de resultados tu trabajo ha sido descomunal que es de todo eso si tuvieras que elegir una cosa con la que te quedarías ¿cuál sería el impacto o o el logro más significativo que crees que has alcanzado? Mira hablábamos que el primer paso es ser responsable el segundo es ser independiente pero vamos a explicar esta palabra porque hoy en día en España ya sabes que esta palabra está muy movidita y hay que entender independiente significa depende de tu interior todo depende del in independiente depende de mi interior ese es esa es la es decir hay un juego evolutivo el juego evolutivo hemos dicho la primera parte para que la humanidad evolucione era ser responsable que es lo que estábamos hablando el segundo paso es ser independiente y ser independiente es aprender a reconocer que todo lo que me está ocurriendo depende de mi interior dejo de culpar al mundo y ahí accedo a un nivel de conciencia espiritual que se llama un cuarto nivel de conciencia espiritual que es aprender a que todo lo que hay adentro lo veo afuera ley universal de correspondencia macrocosmos y microcosmos es lo mismo lo que es arriba es abajo como lo que es adentro es afuera eso es a donde apunta el ser como humano nosotros como humanos tenemos que ser independientes pero independiente no significa separación no significa separación lo que proponen que estamos viendo es separarse de separarse de ¿por qué? porque creen que el de afuera lo somete no independencia significa depende de mi interior todo depende de mi interior y eso es un grado de responsabilidad muy grande ahí empieza la espiritualidad a tener que manejar la materia porque todo depende de mi interior entonces la espiritualidad es aprender a manejar el cuerpo y a manejar la materia para crear la realidad que tú quieres tener la economía que quieres tener la casa que quieres tener elegir de ahí viene la palabra el hijo yo soy el hijo yo soy yo el hijo mira que nosotros nos llegó así en el cristianismo hay una palabra yo soy yo el hijo que la palabra Dios hemos dicho que es verbo no es Dios esto lo podíamos contrastar y refrutar porque perfectamente dentro de la Biblia hay un parágrafo que dice bien claro todo fue creado por el verbo lo dice así de claro no hay entonces sería yo soy el hijo yo soy yo el hijo el verbo yo soy yo el hijo el verbo mira yo soy el hijo del verbo yo soy yo el hijo el verbo esto en la cultura andina que no es ni de lejos conocer cristianismo te estoy hablando de 3000 años atrás le llaman el no cancani no cancani significa yo soy yo el hijo y que casualidad entonces lo que lo golpeas si lo pongo como una práctica para que la gente también entienda que hay trabajo claro 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 el no cancani son unos golpes que tú te das en lo que conocemos como el timo no cancani Juan Antonio yo soy yo el hijo lo que quiero hacer en mi vida y te das ahí mira que a nosotros nos enseñaron a golpearnos y decir por mi culpa por mi culpa y por mi culpa pero a qué estamos jugando estamos sometiendo al ser humano haciéndolo culpable de algo de algo efímero de algo que no existe de algo que no existe yo siempre digo lo mismo donde está muéstramelo estamos en la materia muéstrame que eso existe y entonces realmente tenemos que despertar yo soy el que elige yo soy el que elijo y ese era el punto hacia donde apuntamos eso es lo que yo verdaderamente a día de hoy considero haber logrado elegir estar donde quiero estar y entonces esa es al final con independencia con esa consciencia con ese presente has podido llegar a estar en el sitio en el que sabes que no hay algo mejor donde poder estar ¿no? claro también quiero que la gente entienda que no faltará ¿cómo es esa frase? nunca falta alguien que sobra nunca falta alguien que sobra es una frase de un maestro que me gusta mucho ¿por qué nunca falta alguien que sobra? la propia canción te dice la misma frase ya que estamos hablando de esa canción le dice mira que nunca faltará el que te diga Melendi sube al tren y vámonos poco miedo o sea vete para casa vuelve al estado anterior vuelve a tu programa nunca faltará el que te diga qué estás haciendo tú estás loco dónde vas nunca faltará porque ese es tu programa interior reflejado a través de esas personas tratando de volverte a meter en el programa pero cuando tú directamente entiendes comprendes y todo lo que haces lo haces por tu evolución no por dañar a alguien porque esto no es cuestión de dañar a los demás es cuestión de conectar contigo y empezar a moverte en este lugar en la tierra a crear la vida que tú quieres ahí verdaderamente es cuando conectas contigo de verdad no es someter a los demás es hacer tú con tu libertad con tu independencia y el de al lado también eso es el respeto y dentro y dentro de esos de esos momentos porque claro como tú me has dicho estoy aquí es donde quiero estar ¿qué pasa? ¿qué se dice Juanan en o ¿cómo actúa Juanan en los momentos más oscuros? en los momentos de porque seguro que hay momentos para todo el mundo entiendo de de oscuridad de miedo primero los hay y si los hay ¿cuáles son? ¿y cuáles son? ¿y cómo sales de ellos? Juanan esto creo que a los a los a los que están escuchando podcast les va a venir de mucha ayuda cuando los hay porque los hay o lo que los hay lo primero es mirar adentro mirar adentro ¿por qué motivo estoy viendo esa oscuridad? ¿por qué motivo me estoy encontrando con ese problema? porque ese problema lo tengo adentro no fuera ¿desde dónde yo conecto con eso? porque le tenía miedo a mi papá de pequeño que me dijo tal cosa y yo no me había dado cuenta que me estaba diciendo eso o porque tuve una experiencia que me quedó reprimida por tal motivo y eso nunca lo solucioné y quedé atrapado en mi programa eso son nuestras oscuridades nuestras oscuridades por ejemplo cuando estudiar algo de psicoanálisis las oscuridades son las represiones energéticas o los deseos reprimidos las cosas que en tu camino has reprimido son tus oscuridades y tienes que llevarla a la luz tienes que ya he dicho reconocerla es suficiente tienes que comprender qué ocurrió en aquel momento por qué me frené eso son las oscuridades que nos persiguen día a día mira la misma canción te dice no hay otra forma los miedos siempre te los van a encontrar en el presente o los liberas o te los encuentras en el presente porque es una repetición como has dicho bien antes de un programa y esa repetición tiene la amabilidad de siempre mostrártelo mostrártelo y siempre me pasa lo mismo y siempre choco contra la misma piedra y siempre me pasa lo mismo eso es tu programa eso es lo que tienes que sanar para poder seguir evolucionando ¿cómo sanar eso? ¿siendo presentes? mira por lo general es una respuesta no dada era algo que tenía que haber dicho y no dije era algo que tenía que haber respondido y no respondí entonces las respuestas son las semillas de la realidad mira qué frase más bonita las respuestas son las semillas de la realidad y cada respuesta hace crecer un fruto en tu vida todas las oscuridades son respuestas erróneas aprendes desde tu interior a dar la respuesta que verdaderamente darías y la das no por dañar al otro sino por limpiar tu proceso interior o sea la clave es aprender a responder lo que no respondí porque lo que está oscuro es porque la respuesta es errónea porque al final la tienes que interiorizar claro está adentro todo ese camino ahí empieza lo que tú dices hay que interiorizar el camino es interior claro todo eso está adentro todo eso está adentro de nosotros ¿cuál es tu mantra? yo los voy a cambiar mantra mantra significa oración o sea mantra es un mantra es una técnica pongámoslo de esta manera ¿cuál es la oración más potente que has experimentado? mira la oración más potente que he experimentado es la bueno estar donde estoy por ejemplo es un mantra porque aprender a generar el futuro estar donde estoy aquí en Colombia estar donde estoy aquí en Colombia hoy es una realidad hace seis meses era un mantra porque el mantra es el que conecta a través de la meditación con la realidad vivir donde vivo en el 2015 era un mantra en el 2015 era un mantra en octubre del 2017 pasó a ser una realidad porque el mantra es la edición que hemos dicho antes que yo repito todos los días de lo que quiero lograr o de lo que quiero poner en mi realidad o sea mantra no es repetir una frase concreta mantra es elegir la frase que voy a poner en mi vida y repetirla tantas veces hasta que aparezca en mi vida entonces no hay un mantra en concreto no hay un mantra con ellos al mismo tiempo que tú evolucionas todo lo que es repetición y ra es religión si yo repito un mantra de un otro es religión me enseñan a repetir si a mí me enseñan a crear mantras es creación entonces la diferencia entre un camino religioso la diferencia entre un camino religioso y un camino espiritual es que el camino religioso es la creencia y el camino espiritual es el creador yo soy el creador y no el que creo de crear de creer ¿se entiende? para ayudar a crear todos estos mantras para 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 tangibilizar todo esto aunque que está muy tangibilizado para poder realmente accionar todo esto creas escuela mito ¿qué es la escuela mito? escuela mito es la escuela que creo para transmitir todo lo que yo he aprendido y tengo diferentes actividades actividades online ahora estoy aquí en Colombia porque esto lo ha organizado el grupo que tengo en América donde todos los sábados nos reunimos a aprender y a desarrollar temario que todos los miércoles lo hacemos con el grupo de Europa vía online es como nosotros lo trabajamos luego vía presencial hacemos talleres con lo que estoy haciendo y también lo hacemos por todo el mundo y ahí lo que hago es la creación de escuela mito para que la gente empiece a tener un camino por el cual conectar con su espíritu interior y conectar con el creador que habita en cada uno de nosotros por eso elegí ¿y cuántos con cuántos alumnos trabajas actualmente? pues ahora actualmente en alumnos del grupo de la escuela en total estamos por más de 35 personas más otro grupo que tengo más las terapias las técnicas de orientación personal que hago yo vendré a estar trabajando aproximadamente alrededor de unas 70 personas mensualmente 80 personas mensualmente ¿y qué es lo que podemos encontrar en la escuela mito? ¿qué niveles? ¿qué cursos? ¿qué programas? ¿qué workshops? ¿cómo lo todo lo que se encuentra en la escuela mito es el desarrollo todo el desarrollo de lo que hemos hablado hoy o sea sustentar y tener argumentos o sea para tú combatir un programa tú y yo tienes que tener argumentos con que combatirlo nosotros lo que desarrollamos son toda la argumentación para que tú te hagas fuerte y puedas vencer a tu programa salir de tus programaciones entonces para eso tienes que tener argumentos y tienes que tener enseñanza la realidad en todo en todas las culturas se apoya en tres patas traducido es conocimiento entendimiento y sabiduría o en Grecia le llamaban teoría filosofía y práctica tienes que tener las tres patas tienes que conocer a nosotros nos dijeron que el fruto prohibido es el del conocimiento es el fruto prohibido morder la manzana es el fruto prohibido y sin embargo hubo un genio que la mordió y generó una marca que hoy todo el mundo está loco detrás de ella mordió el conocimiento conocimiento entendimiento que es lo que hacemos desarrollar y sustentar con argumentos y práctica empezar a practicar estas tres patas son las que trabajamos en Escuela Mito para que uno tenga todas las herramientas para ser un ser independiente ¿cuáles son las herramientas? apote vale ahora te digo si te parece tres minutos y concluimos porque como bien te he dicho estoy acá y me parece interesantísimo lo que estamos hablando me brindo a que volvamos a conectarnos y volvamos a hacer otro podcast porque veo que bueno veo tu interés y el mío también lo siento así y podemos hacer más cosas siempre por supuesto por supuesto si quieres si quieres acabamos esta pregunta pues pongo esta pregunta sí por favor sí pasamos con cuatro cuatro preguntas rápidas para finalizar y damos por finalizado disculpa disculpa que hayas seguido no tranquilo es interesante simplemente es porque como estoy aquí ahora mismo va en punto ya estoy con una cita de orientación personal y ya cojo toda la mañana con cita hasta la noche que empieza el taller y por ese motivo no es por otro motivo estoy súper a gusto me encanta lo que estamos haciendo y creo que bueno otra vez agradecerte el canal de apertura que tienes y bueno gracias de verdad dale pregunta ¿cuáles son esas herramientas que pueden encontrar las personas dentro de de tu escuela ya más allá de los talleres más allá ¿qué son esas herramientas que tú les puedes facilitar? las herramientas son primero ¿cómo reconocer un programa y cómo salir de él? segundo ¿cómo conectar la realidad que tú quieres? tercero crear la realidad que tú quieres o sea todo se basa en esas tres patas todo se basa en esos tres pilares porque en este plano la realidad se sustenta en tres pilares igual que hemos dicho antes nosotros estamos estructurados en tres mundos esos tres pilares pertenecen esos tres pilares externos conocimiento entendimiento y sabiduría pertenecen a teoría filosofía y práctica pertenecen uno al mundo psíquico otro al mundo emocional energético y otro al mundo físico o sea son tres mundos interiores que son el pilar de toda realidad es el hilo conductor la trilogía la trinidad la santa trinidad la trilogía está en todas las culturas en todas ¿por qué? porque la trinidad son los tres pilares que sostentan una realidad yo enseño y doy las herramientas para cada mundo para cada pilar para que la gente cree la realidad que quiere Juanan ¿qué te qué es aquello que te dirías si tú dijeras un sueño en voz alta? ¿cuál sería? ay esto es a su vez es una pregunta difícil y una pregunta fácil ¿estar donde estoy? esto es un sueño hecho realidad esto es un sueño hecho realidad yo recuerdo cuando estaba sentado en ese sofá y yo dije si esto funciona yo se lo voy a entregar a la humanidad y hoy estoy sentado en un en un banco al sol en un lugar precioso entregándole esto a la humanidad si yo hubiese que si yo tuviese que contarte mi sueño te lo estoy contando es donde estoy este lugar que te he enseñado antes esto es un sueño ahora muy rápidamente ¿cuál es la peor recomendación que has recibido nunca? creer que el poder está fuera de mí ¿cuál es la recomendación religiosa o científica de que nada depende de nosotros todo es un factor externo aleatorio esa es la peor recomendación que yo he recibido cuando piensas en la palabra plenitud realización ¿quién es la primera persona que te viene a la mente? yo ¿cuál es el libro que más nos recomendarías leer? dos la guía del iniciado y el equivalión si pudieras decirnos la guía la guía del iniciado doy el dato doy el dato la guía del iniciado de Ramta para que la gente lo sepa y el equivalión de Hermes Tremegistro vale yo todos los recursos que tú estás comentando lo pondré el link abajo igual que la escuela mito perfecto y los link para encontrarte gracias te lo agradezco gracias ¿qué recomendación no solicitada le darías a las personas jóvenes porque hay muchas que escuchan este podcast ¿qué recomendación no solicitada le darías a las personas jóvenes? hazte cargo de tu realidad y a las mayores hazte cargo de tu realidad y de tu vida en la espiritualidad en la espiritualidad no hay personas ni mayores la espiritualidad el causa yandino te enseña que la espiritualidad es una existencia no es una vida un ser existente tiene multividas entonces la existencia no tiene edad la existencia está para aprender a hacernos cargo de nuestra vida y Juan por último si te dijera mira Juan he tenido una suerte he tenido mucha fortuna y resulta que este podcast lo va a escuchar 10 millones de personas ojalá ojalá de verdad ¿qué les dirías si fuese así? ¿cuál sería tu mensaje? gracias y háganse cargo de la evolución de la evolución de cada uno porque gracias a que logremos ser gran cantidad de masa crítica independiente desde un concepto dependientes de uno mismo llegaremos a una sociedad consciente y lo que precisa la humanidad desde una sociedad consciente Juan Antonio Rech una de las personas que más me ha sorprendido al hablar de espiritualidad y tuve una conversación con él creo que casi dos o tres horas en Alcoy hace cosa de un mes porque es de las pocas personas que he conocido que han sabido bajarle a un plano práctico accionable útil valioso y entendible para muchas personas Juanan me comentaba que ahora ya no hay tiempo pero Juanan me comentaba sobre uno de sus talleres llamados la economía de la espiritualidad y la utilidad que tiene eso para todos los días ¿no? no exacto exacto no 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 perdáis no perdáis la oportunidad de seguir más de cerca Juanan en Escuela Mito ¿dónde te pueden encontrar Juanan? está ahí está ahí en Escuela Mito arroba gmail.com ahí la información y en www.escuelamito.com Juanan una vez más en el teléfono 616 630 050 Juanan una vez más gracias perdona por haberte llevado hasta el minuto último antes de tu cita tenías mucho valor tenías mucho valor y gracias Juanan gracias y perdona por haberte exprimido tanto gracias de verdad te repito gracias porque eso es que se comprendió gracias amigos gracias a ti gracias a ti Juanan por aportar tu luz amigos amigo amiga un abrazo de vuelta este ha sido Juan Antonio Rech como como llevar la espiritualidad a la parte más práctica accionable actual de hoy si quieres encontrarle ya sabes dónde puedes hacerlo esto es Disrupt Everything Podcast Series yo soy yo soy Isla García y sigue reinventándote aquí mismo a través de en este caso la espiritualidad pero en otros casos tras muchos de los inputs que nos llegan a diario es la actitud y las ganas de iniciar y hacer que las cosas sucedan lo que importa también seguimos porque el viaje continúa muchas gracias esto ha sido Disrupts Everything hoy está García encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti hey gracias por llegar hasta aquí por escuchar este podcast ver este vídeo y sumarte a la liga del 1% esa que marca la diferencia en el 99% restante gracias por tú tal y como eres tal y como ocurres te reto y te incito que utilices una sola cosa de lo que has escuchado visto en este podcast para tu vida para impactar para servir para jugar para practicar para amar para vivir que es para lo que estamos aquí trabajar con excelencia sí producir con excelencia sí pero vivir con excelencia si esto ha resonado contigo te espero en los nuevos episodios te espero en la liga del 1% la comunidad que poco a poco voy a empezar a construir con muchas cosas que no voy a desvelar pero vas a vivir tanto presenciales como online tanto para tu vida como para tu profesión como para tu familia como para tus negocios puedes suscribirte abajo en la descripción y un favor voy a pedirte que si escuchas este podcast en youtube que vayas a spotify o apple podcast si utilizas alguno de ellos te suscribas al podcast y dejes una valoración y una reseña porque eso nos ayudará a llegar a todavía más personas este podcast ha alcanzado más de 6 millones de escuchas y más de 300.000 descargas al mes mi trabajo es seguir haciéndolo sin publicidad sin pretender obtener nada más que esto para mí la acción hacerlo estar aquí es la propia realización es el propio resultado la propia recompensa el haber impactado a cientos de miles de personas que ya están reinventándose a sí mismas si no utilizas ninguna de estas dos plataformas deja un comentario aquí de qué te ha parecido de cómo lo has vivido es importante porque tú cuentas porque todo cuenta porque cada instante es la gran victoria cada ser vivo es la gran victoria cada uno de nosotros cada movimiento cada pensamiento aunque no lo creamos es la gran victoria de las victorias gracias y vamos a seguir haciendo que las cosas sucedan bailando con el momento reinventándonos y utilizando la disrupción positiva para cambiar todo lo que importa vamos a ello